¿Qué es la Facultad de Ciencias Veterinarias? Ubicada en Avenida 60, esquina 118 de la Ciudad de La Plata, la Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con dos carreras, la de Microbiología Clínica e Industrial y la de Medicina Veterinaria. Hola, soy Juan Manuel Únsaga, Director de Gestión Institucional de la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial y te quiero contar algunos datos de interés de nuestra carrera. Curso de Inserción a la Vida Universitaria, CIBU. Este curso tiene una duración de un mes, es de asistencia obligatoria y tiene vinculación directa con el único curso del primer cuatrimestre del primer año, denominado Área Básica del Conocimiento o ABC. La carrera de Microbiología Clínica e Industrial cuenta con 51 cursos cuatrimestrales organizados en 5 años. La organización cuatrimestral permite una adecuada articulación entre el área básica y las tres áreas aplicadas, denominadas Microbiología Clínica, Microbiología Industrial y Microbiología Ambiental. Los cursos se aprueban con una nota de 4 o superior, pudiéndose promocionar con una nota de 7 o más, lo que quiere decir que no será necesario rendir un examen final integrador o EFI. La carrera tiene una franja horaria por la mañana con un promedio de 5 horas diarias. A su vez, al finalizar los cursos obligatorios, la carrera cuenta con un ciclo de orientación profesional integrado por 5 cursos selectivos. Hacia el final de la carrera, cada estudiante deberá completar su formación realizando una práctica pre-profesional de 350 horas totales. Inscripción a la carrera en la página web www.fcb.unlp.edu.ar